Pasadas las 6 de la mañana de este viernes, un grupo de cerca de 463 migrantes han logrado alcanzar la ciudad después de realizar un salto masivo a la valla en dos puntos distintos, el primero de ellos en las inmediaciones de la ITV y el segundo en la zona de Finca Berrocal. No se ha tratado de un salto propiamente dicho, sino que los migrantes han logrado entrar en la ciudad forzando algunas de las puertas existentes en el perímetro fronterizo. El número total de migrantes que han tratado de llegar a Ceuta ha superado los 800, lográndolo algo más de la mitad. Como suele ser habitual en estos casos, el equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja ha sido el encargado de atender en un primer momento a este numeroso grupo. Se han desplegado dos grupos de atención, uno en el CETI y otro en las inmediaciones del Colegio Príncipe Felipe, donde se han atendido a 50 personas que han sido trasladadas al hospital universitario con heridas y cortes de diversa consideración. Según informan fuentes de la delegación del Gobierno, en esta entrada masiva han resultado heridos además dos agentes de la Guardia Civil, que han tenido que ser trasladados también al hospital.